Y te agradezco mucho que me hayas traído aquí, papito, muchas gracias, pero... Pero yo creo que deberíamos estar haciendo otras cosas, por ejemplo, buscando a Jerónimo, que... ¿Qué les pasa? Están como muy extraños, ¿qué tienen? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues estoy preocupada, bueno, este tipo se nos escapó, entonces eso me tiene un poquito mal, pero... Por lo menos sabemos qué fue lo que le pasó a Jerónimo. ¿Están así porque les habló el investigador? ¿Les dijo algo? No, no, aún nada, hija. Pero descubrimos otra cosa, algo que nos concierne a las dos. Regina, pero ¿qué pasó? No llores, Regina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me miras así? ¿A ti cómo? Pues así, como me miras, como... Perdóname, ando un poco... Supongo que sensible o algo así, porque... También el bebé, y es que me... Regina, no llores, me haces que me recuerde... De cosas de mi infancia y cosas... ¡Mamá, ven a ver esto! ¡Regina está caminando! No lo puedo creer, hoy que... Hoy que cumple un año, justo da sus primeros pasos, mamá. Ve con la abuela, mira. ¡Ay, qué emoción! ¡Es tan hermosa y tan inteligente, mi nieta! ¿Y este es para ti? Para que mamá e hija tengan siempre colegado al mismo día. Roberto, está precioso, gracias. ¿Me lo pones? Claro. Yo me acuerdo de cosas muy extrañas, me estás pensando en tu mamá, en... En doña Cata y... No llores, Regina, no, no, por favor, no. Todo esto es muy extraño, no me hagas esto, por favor. Mi hija, no es extraño, porque los ojos del alma no se equivocan. Los recuerdos que tienes son reales. Mi mamá, Roberto, tú y yo estuvimos juntas en esa fiesta como la familia unida y feliz que éramos. ¿Cómo como la familia unida y feliz que éramos? Renata, Isidro descubrió en la investigación que la hija de Regina, la que había estado buscando durante todos estos años, no es Roberta. La hija. La hija que me arrancaron de mi lado. Y a la que he buscado todos estos años. Y de lo cual ya no existe ninguna duda. Eres tú, Renata, eres tú, mi amor. Y de cómo te lloras, acuérdate de mí. Necesito tanto de ti. Ven, hija. Tú eres mi hija. Tú eres mi pequeña, Renata. Tú eres mi bebé. ¿Lo entiendes? Tú eres mi bebé. Eres mi bebé. A veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y te hacen sonreír.